¿Qué es lo que se está haciendo con respecto a este tema? Y bueno, ese es uno de los objetivos que tiene este proyecto de ley. El otro, lógicamente, tiene que ver con el ámbito sanitario, es decir, lograr que quienes consumen, consuman una mercadería de mejor calidad a efecto de que no tengan los problemas que están teniendo hoy, que cuando ocurren a comprar, están comprando mercadería que está cortada con otras sustancias, que lógicamente hacen que los efectos no sean los mismos. Entonces, creo que es un avance muy importante en la regulación, en la legislación uruguaya, y esperemos que en poco tiempo tenga la sanción definitiva y podamos estar, de alguna manera, experimentando esta situación. Una de las cosas que dicen, digamos, los contras o la oposición es el tema de que sería la puerta de entrada a otras drogas. ¿Cuál es tu parecer? No, eso quedó realmente claro en las exposiciones que se presentaron en sala. La puerta de entrada a las drogas no es precisamente el cannabis, sino que es el alcohol, luego el cigarrillo y luego el cannabis para poder acceder a otras drogas. Entonces, el alcohol como droga legal está siendo usado desde hace mucho tiempo, con todos los efectos negativos, tanto sociales, individuales, familiares, que tiene, y sin embargo no ha sido prohibido. El tema del cannabis no apunta a eso, sino que no es, o mejor dicho, no es la boca de entrada a otras drogas.